Salam amigos de Luna de Plata, el arque ha sido utilizado a través del paso del tiempo como una herramienta para expresar ideas y sentimientos. En esta ocasión presentamos un reportaje sobre los grafites en la muralla que divide dos naciones, Palestina e Israel. Asimismo, platicamos con artistas y activistas sociales que realizaron una campaña para destacar la importancia de este conflicto en la región. La revolución se puede dar a través del arte, porque soy fiel creyente del activismo social. Me parece que es la mejor manera para combatir la injusticia y es efectivo porque no es violento y se expresa el pensamiento y valores con el arte. No solo es hermoso de ver, sino es más fácil de transmitir el mensaje con lo visual. He visto los grafitis en el muro y me parecen hermosos, tanto del lado palestino y el israelí, y los grafitis son muy similares. La cantidad de arte puesto en la muralla te demuestra y expresa cuánto deseo tiene la gente de estar junta y quieren que caiga. El muro dice lo mucho que la gente quiere romper el muro con desesperación. Nos sentimos atrapados y nadie de nosotros sabemos cómo salir de ahí. En el muro se expresan nuestros sentimientos a través de grafitis y también sentimos frustración y por eso aventamos piedras. Gente que no vive en Palestina ve las imágenes en la muralla y se dan cuenta que los artistas que dibujaron quieren paz. Porque las piezas recuerdan la niñez perdida o la tierra perdida. Sin importar las autoridades o poderes que estén controlando lo que sucede en esta parte del mundo, la gente es el elemento más importante. La que vive ahí quieren estar juntos y si todos vemos eso, podemos de alguna manera ayudarlos o hacer la diferencia a través de la creatividad y el activismo. Ojalá pueda volver algún día, pero creo que es una triste realidad. Nosotros pensamos que a nadie le importa y es sustentado porque ya van 67 años y no ha pasado nada desde la ocupación y tampoco ha pasado que tenemos los mismos derechos. Yo estaría satisfecho si al menos tenemos igualdad y equidad entre israelíes y palestinos. Además, el hecho de que tenemos que coexistir nos daría una mejor calidad de vida en vez de seguir con el pensamiento de que esta es nuestra tierra y ellos pensando igualmente. Me sentí como mucha gente sin poder aportar nada para cambiar la situación que se vive en Palestina y vi que nadie hacía nada para ayudar a la humanidad. Así que puse mis emociones en arte y elegí arte urbano por su naturaleza rebelde. Además, porque están espacios públicos, es gratuito y todo el mundo puede verlo. Los palestinos vinieron a Jordania por la guerra entre dos naciones y pensé que podría construir un puente entre jordanos y palestinos, ya que tenemos misma cultura, idioma y éramos uno antes de que las fronteras existieran. El nombre en Sena significa ¿Has olvidado? Hice muchos ejemplares y los repartí por todo el país para que todos pudieran tener acceso y así se convirtiera en un movimiento social. La temática fue dirigida a la tristeza más que al enojo, porque la tristeza golpea a todos del mismo modo, la sentimos todos y el enojo no. Si ponemos más arte en las calles, la gente estará más cómoda de pensar fuera de lo enseñado, de la caja establecida socialmente.